¿Cuánto tag? Edo 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 E-D-O-M E-D-O-M No we Ay ay, nomas tu Bueno, pues ya le quitaron el primer stock Ahorita había muchos Pero se rinden Se rinden Bueno, pues ¿Bander? Turco no ha llegado No, Turco no ha llegado Awww ¿Qué diría su papi turco? El camarada El pelón Nunca la he jugado en la vida, lo conozco hace como 3 años Nunca la he jugado en la vida Vaya, vaya No, pues si, esta bien tagacho Bueno, ya vamos a cometer el match Parece que esta pitch Mete mucho down Si Pues es que Estoy comenzando y la verdad Lo que hacen primeramente los pitch Es el puto down smash we Osea Mira Uh, que buen backer por parte de Palco Palco No es Pavel, es Palco Uh, le quito un stock Osea, si es buena estrategia contra Palco Porque, osea No se DI El vato Osea No se DI Osea Pero, osea 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 Mensaje de Chivo Va a venir Chivo Confirmado Hombre mandale mensaje Chingo a su madre lo va a mandar Somos eSports, somos eSports, no maldiciones Ay, la verga Ay, espérate, se va a trabar Ah, aquí está arribita Oh, le bajó dos vidas Está bien, está bien Uh, otro down smash, lo metió muy bien ¿Cómo pueden pasear más esos down smash? Si los despacia bien, ya tiene el win, prácticamente Ahí, por ejemplo Un dash attack, no hombre Era el dash attack Uh, otro backer Y parece que se lleva el primer juego Déjame, le mando mensajes chivo Ay ay, papi chivo Tenemos confirmado chivo Vamos a... Dany ¿Quién está de T.O? De T.O está Steadus Pero si es puro pull, verdad? Si, ahorita es puro pull Ah, ok, voy a estar allá jugando Si, adiós Pincho, esponja Eh, güey, espérate Estamos en vivo, está grabado Te he grabado Te he grabado Esa es grosero Uh, vamos a ver Oh, que bueno Que buen grab Pero nadie sabe a quien le dije, güey Ah, bueno Mira, Esperon Tiene que sacar más navos Que opinas del T.O.A.T.O.A.T.O.A.T.O.A.T.E. Lo de Se usa muy situacionalmente Oh, o, el Gim. No hombre, era Downer Ah. Oh mira Downer con anair Y hubiera funcionado perfectamente Oh, poboshit, poboshit, sin querer pero fue poboshit La verdad, si, poboshit No he visto ningún Dazz Attack Y yo los meto así... A lo estúpido A lo estúpido Y... También la armada ¿Viva? ¡Holgate! Ok, bueno, no llegaba ¡Halo! ¿Va a ganar? ¡No! Saludos al Pavel de DeathUser7 Si Van empatados, van empatados Van empatines, mucha bala por parte de este palco Mucha bala Pero pues... ¡Uh! ¡Otro! ¡Otro powershield! Falco cuando... osea... Cuando ve que está perdiendo Osea, obviamente va a meter mucha bala Digo, eso es en todos los Falcos Osea, es lo que deben hacer prácticamente Y también lo hacen lo que... También Pitch, de aventar un chingo de rabanos Y espaciarlo a... Si, pero osea... Pues Pitch es más lenta Si la podrías llegar Ajá A menos de que, no sé, traigas uno Como uno más lento, un new turn Yo que sé Ay, seguramente vamos a... Si, osea, seguramente va a ser un new turn No la habías puesto, wey No, tomas lo de pull, wey Ay, yo siento que... Oh, no, si se puede, si se puede, si se... No, no Es que le falla mu... le... Como usted, no se confía mucho en lo de... Ir al Edgeward, wey Es que, osea... Estaba jugando, no sé, como... ¿Basicón? Muy... osea, demasiado básico Ah... ¡Uh! Sin ruidas, sin nada A lo nivel casual A lo nivel casual, prácticamente Pues es que también... Pitch no es mucho de textil Exacto Osea, la textil es poquita Ya vino a quitarte el jale Que onda Se sorrió, se sorrió Si vino a mammer, wey Si vino a mammer, wey Si viene... Si, wey Ahorita estaba aquí Ah, van empatados Casi casi... Ah, pero... Si se ve la gran diferencia Oye, como... oye Como se le está devolviendo las balas, el Edo Ya va, ya va Veo que tiene buena reacción Nada más que no sabe... Controlar muy bien los movimientos de Pitch Ledgeward Si, también Si, osea... Osea, no he visto ninguno Solo pegamos un float cancel Un saludo a Pumita Super Smash Bros. Melee Para... Por seguirnos Saludos a Pumita 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 Si... Le va Pumas Le va Pumas Saludos a las Pumas Uh... Oper de palco Ya, ya... Ya lo tiene en la bolsa Ahora es cuestión de... Atinar un backhand Down O lo que sea Lo que sea Le sirvió, wey Osea, que querías Que querías que hiciera He visto muchas situaciones de Edgeward que no aprovecha Si, eso es lo que te digo Igual Ojo, va a matar con él Se lo va a llevar, se lo va a llevar Tu capaz de... Ooooo Ooooo Si, es la situación de Edgeward que no... Lleva para el frente Ya con un nerf Ooooo Ooooo, que onda, te está quitando el jale tío De que? Esa era el mejor pitch de Monterrey No hace nada Me falta el equipo de Flock Cancel Yo hoy ayudo a los compas Y gana palco Eh, wey Empata decir palco No se te hace como que muy extraño No se Está más chido Pavel Si, va? Si Como hay situaciones en donde tu... Tu nombre está... Y está bien verga como tag Saludos a los dorados que así les pasa siempre Vamos a ver... Tutti Tutti